Estamos llegando al monasterio al que Jorge nos trae. Jorge, ¿a dónde nos has traído? ¿Cómo se llama este monasterio? El monasterio de la Santa Palestina, María de Jesús Crucificada. María de Jesús Crucificada, la primera Santa Palestina. Vamos a entrar a este lugar y hay un milagro en este lugar porque la visión que tuvo esta santa fue que tenía que construir el convento justo sobre la tumba donde el profeta Samuel ungió al rey David, aquí, en Belén. ¿Y saben qué pasó? Que este enorme monasterio se construyó ¿en cuánto tiempo creen? Solamente en ocho meses. ¿Vamos a entrar? Estamos entrando al monasterio que construyó María de Jesús Crucificado, la primera Santa Palestina. Nos están recibiendo con mucho cariño y vamos a seguir a la hermana que es la encargada de recibir algunos huéspedes. Hermana Ferial. Hermana Ferial. Es una comunidad de clausura, pero ella es la única que puede salir y recibir a los huéspedes en este lugar. La comunidad de las Carmelitas, aquí en Belén. Está el Santísimo Sacramento y vamos a pasar, hacemos una genoflexión para poder ver este lugar. Se encuentra aquí la Virgen María en uno de los altares. En este altar se encuentran las reliquias de la Bienaventurada María de Jesús Crucificado. Santa Palestina que nació en Belén en 1878, falleció en 1878 y nació en Abelín en 1846. Ahí se ve la descripción. Es una... uno de sus huesos. El hueso del brazo. En un relicario maravilloso. Ella nace en Abelín. ¿Cómo le llamó Abelín? Sí, lo acabamos de ver. Ella nace en Abelín y muere en Belén en 1878. Y esta es una imagen que la representa en su trabajo como Carmelita. Recordamos que el hábito de los Carmelitas tiene una capa blanca para recordar la capa del profeta Elías y también el manto que recuerda el color de los Carmelitas. En el altar se encuentra la imagen de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y José como carpintero enseñando a su pequeño. Están flanqueados por ángeles. En la parte superior se encuentra el Santísimo Sacramento en el Tabernáculo con mosaicos y con flores que hacen alusión a la pureza como la azucena o el irio y a la rosa como algo bello. Me voy a girar para que vean que en la parte lateral hay también algunos mosaicos, algunos ron vitrales como la muerte de San José o cuando el niño Jesús está entre los doctores del templo y de este lado tenemos otros dos vitrales donde están los desposorios de la Virgen María con San José y el momento en que se le aparece un ángel a José para decirle que no tema en recibir a María. Una construcción de tipo neorrománico y vamos a continuar nuestro recorrido por esta parte. Esta es una zona de clausura donde las religiosas realizan el rezo de las vísperas, de los laudes, de las completas, como suele hacerse en comunidad y ellas no pueden acercarse a la gente común y corriente, precisamente eso significa clausura, estar cerrado. Al fondo se puede ver un cofre ornamentado con Madre Perla y con la escultura de la Santa y ahí es donde se encuentran los restos completos. Solamente la reliquia es la que se encuentra en esta parte de la capilla. Vamos a salir a otra parte de este lugar, lo que sería la puerta principal, la vista de este lugar desde la puerta principal. Y le vamos a pedir ahora a Jorge que le pregunte a la hermana ¿Desde cuándo está ella aquí, por favor? Ella llegó aquí desde el 2005 y comenzó a venir aquí, en este lugar. Y se ingresó a la vida monástica aquí con ellas en el 2011. ¿Qué es lo que le atrajo de la comunidad? La misma santa la llamó, le invitó a ella a venir aquí. Un llamado de la misma santa. Le tocó y le dio, te quiero en este lugar. Y ella se indicó a este lugar. Ella vivía con ellos ahora. Ella es de aquí, de Belén. ¿Conservó su nombre de pila bautismal o cambió su nombre? Ella conserva su mismo nombre Ferial porque es la única árabe que está aquí. Ella es de una familia conocida aquí, de Belén. Ella, Ferial. Por eso tú te quedas ahora la que nos vas y vienes. No va a ser de aclóso, es que les compra sus cosas, va y le hace todos los recados que tiene que hacer ella. Porque una debe haber para que pueda salir. Ferial significa el fruto de Dios. El fruto de Dios. ¿Qué le pide usted a Dios para los palestinos? ¿Qué necesitan los palestinos? La paz. Dice, la paz. Cuando hay paz en nuestro corazón, hay paz en todo el mundo. La paz comienza dentro del corazón. ¿Le tocó ver a usted la construcción de este muro que rodea la ciudad? ¿Qué es lo que se siente que haya divisiones a través de este muro? Dice, claro que sí. No olviden que la ciudad santa nos divide. Jerusalén con Belén siempre es una ciudad unida. Los lugares santos. Belén nací en Monta Jesús y Jerusalén en Santo Sepulcro. Siempre han estado unidas. ¿Las reliquias de la santa de este convento, de esta comunidad, viajaron a México? ¿Las reliquias de la santa de este convento, de esta comunidad, viajaron a México? Las carnitas de esta iglesia hacen tours en todo México con la reliquia de la santa. Tlacopac, todo el mundo la conoce en la Ciudad de México. Es una capilla muy cercana a San Ángel. De tal manera que si ustedes quieren sentir que están aquí en Belén, en este convento, haciendo parte de esta comunidad, pueden ir allá a Tlacopac y pueden tener un acercamiento. Padre, te doy una sorpresa ahora que yo, una sorpresa para mí y para ti ahora realmente, y más para mí, yo creo que para ti también, la hermana me dice que es muy buena amiga mía, ella, ella sabe, nos va a permitir hoy entrar, primera vez en mi vida que entro, a la cueva, porque esta iglesia fue estudiado sobre la cueva donde el profeta Samuel unió a Rey David como rey, aquí, y nos van a permitir la entrada ahora a verla. Ah, pues se los agradezco mucho. Muchísimas gracias, pues vamos a verla. Vamos a verla. Estamos entrando a una zona que normalmente está cerrada y vamos a caminar. La figura de San José. Un altar dedicado al niño Jesús. Esta imagen es de época de la Santa María de Jesús crucificada, cuando ella vivía esta imagen, porque ella fue la que construyó el monasterio. Y aquí fue donde vino el profeta Samuel a ungir a David como rey. Y pidió que la Santa María de Jesús le pidió, tuvo la visión de que tenía que construir el monasterio arriba de la casa, del lugar donde fue la ungión de David como rey. Porque cuando, como así, le entregó el Espíritu Santo, le bajó de al profeta Samuel a la rey David como dijo, a ungirlo como rey, le bajó el Espíritu Santo al pan y el vino y hizo el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta puerta estaba cerrada. En la época del coronavirus, pues abrieron ellos esta puerta. ¿Le abrieron la puerta? Porque muchas personas pidieron que están pidiendo ingresar al lugar. Ahora vamos a verlo desde afuera, nada más no podemos ingresar adentro. Sí, las zonas de clausura se tienen que respetar porque son... Es un cementerio de religiosas, como pueden ver las lápidas, tanto en las paredes como en la parte lateral. Y lo que sería la cueva, la alcanzaríamos a ver un poco ahí. No podemos entrar porque es una zona de clausura. Por eso abrieron esta puerta de aquí. Pero aquí es por donde podemos verla. Esta parte estaba cerrada totalmente al público, pero ante el coronavirus la gente pidió que se abriera esta puerta para poder por lo menos ver la gruta donde se ungió al rey. Pues agradecemos la oportunidad, aunque haya sido únicamente a través de este video, el poder estar aquí. Voy a apagar la luz a ver si es que se pudiera ver con mayor claridad, con oscuridad. Voy a ver porque aquí refleja mucho el sol, pero no. Aunque parezca extraño, es un lugar nuevo donde se sigue construyendo. Y bueno, hay elementos como estos que llaman la atención. Pero imagínense, el ruido que se escucha es de un camión que va pasando por aquí atrás, miren, va dando la vuelta por las pequeñas y empinadas calles del lugar. Todas estas construcciones que están en este lugar son totalmente musulmanas, no hay ningún cristiano en este lugar. Pero vamos a remontarnos hace algunos años, cuando a un sacerdote se le ocurrió poner aquí un monasterio, en medio de la montaña, cuando todo era verde, 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 y se construye este monasterio. No existía, sino solamente el monasterio rodeado de pura naturaleza. Actualmente, como ya les dije, cada vez más y más y más y más se van construyendo casas. Y de esta manera, porque la población árabe suele tener un piso para la casa, el primer piso cuando el hijo mayor ya se casó y tiene su familia y se viene a vivir aquí, el tercer piso cuando el siguiente hijo, el cuarto piso, etc. Y las familias viven aglutinadas. No es que el hijo se separe y se vaya a vivir a una nueva casa, sino más bien se van quedando como formando clanes, formando grupos con los miembros de la familia. Y, por supuesto, esto en relación a los hijos. Las nueras tienen que adaptarse a esta situación. Vamos a llegar a este convento y a ver qué es lo que encontramos. Nos abrimos. ¿No se abran? No. ¿Ya abrieron? Es como un puente, ¿verdad? No, 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 no. Frente a esta población totalmente musulmana Se levantaba antes simplemente la montaña llena de verdor Y a una persona se le ocurrió hacer un convento justo enfrente En medio de la montaña, en medio de la nada Para provocar un ambiente de oración, de silencio Y así es como surgió este monasterio llamado el Ortus Conclusus El huerto cerrado En referencia a el cantar de los cantares Que hace por su parte una alusión a la Santísima Virgen María A un lado de esta iglesia se encuentran dos estructuras Dos construcciones de tipo neogótico Que podemos ver aquí a los lados Y encontramos también algunas inscripciones Que vamos a entender fácilmente porque están en nuestro idioma En este caso está en francés Pero también está en español Con algunas faltas de ortografía Pero se entienden En homenaje a Jesucristo Redentor En este clásico huerto cerrado Símbolo de la Virgen Madre Prefigurada en el cantar de los cantares Los católicos de las repúblicas argentinas y del Uruguay En Sudamérica Han elegido este santuario dedicado a Nuestra Señora del Huerto Vemos la inscripción de María En la parte de la entrada Y vamos a entrar al santuario Para ver cómo es Este es el interior de la capilla De huerto cerrado, huerto concluso Y podemos tener aquí unas imágenes En primer lugar De un obispo que viene de Montevideo Primero asobispo de Montevideo Que estuvo presente Apoyando el movimiento de las religiosas Que se encuentran en este lugar Actualmente el sitio está Como les mencionaba Totalmente ocupado por musulmanes Las ciudades vecinas y esta misma Y sin embargo Ellas siguen teniendo una escuela Para atender a los hijos de musulmanes En lo que sería la escuela elemental Aquí encontramos al fundador de la comunidad De las religiosas que están en este lugar Antonio M. Gianelli Y en la parte del altar Además de encontrar de este lado A San Antonio de Padua Y a San José Encontramos a la Virgen del huerto concluso La Madonna Del huerto concluso Hacemos una Genoflexión porque está presente El Santísimo Sacramento En este altar de tipo neogótico Es una Virgen María Que presenta a su Hijo Jesucristo Y si la gente quiere saber Qué significa huerto cerrado O por qué Porque en el Cantar de los Cantares Se menciona que La esposa En esta forma de hablar De que Dios es el esposo Y la esposa es el propio Israel La esposa tiene que ser Como un huerto cerrado Que solamente se abre Para el novio Para el esposo Que la cuida Que la defiende Y que hace todo por ella Voy a girar para ver La iglesia Desde este punto de vista Que es bastante fresca En el invierno Es muy helada Nos decía la religiosa Que nos hizo favor De recibirnos en este lugar Vamos a regresar A la parte inicial Esta hermana tiene 60 años aquí 60 años Al servicio De la comunidad Vamos a hacer una pregunta Sorella ¿Cuál es el suyo nombre? Valeria Valeria ¿De dónde eres? Soy de la Jordania Jordania ¿De una familia catoria? Sí Catoria latina Catoria latina ¿Y cómo es llegado aquí A este lugar? El parroco Me ha portado aquí ¿Por ayudar? Porca aquí Porque Mi mamma Voleva Ha fatto un voto Para mí Cuando yo nací Su mamá Su mamá Hizo una promesa De la familia Un sacerdote Una religiosa Ah Bueno Me está diciendo La religiosa Que su mamá Hizo una promesa De que tenía que ver En su casa Un sacerdote Y una religiosa Y que el padre De su comunidad La trajo a este lugar Y después fue a Italia Y allá aprendió el italiano ¿Vero? Sí Está contenta De estar aquí Le hice Elieta De estar así La Madonna Y la mamá Son contentísimas Aquí Con la Virgen María Con esto del COVID ¿Cómo han vissuto Estos últimos años? Insomma Pregando Porque aquí Era todo desolado Nisuno Ma hermana No solamente Para que la Virgen Libere al mundo Y traiga muchas bendiciones Y les comento Que este lugar Actualmente Tiene pocas vocaciones Pero prestan el lugar Para retiros sacerdotales Y retiros comunitarios Gracias Las hermanas De este lugar Se dedican Mucho a la agricultura Como pueden ver En este campo Que forma parte De su comunidad Y también Esto les ayudó A sobrevivir En el tiempo De La Epidemia Del coronavirus Este puente Que ven ahí Es por el cual Se entra A la comunidad En la calle principal Vemos las tiendas Y los restaurantes Y esta calle Como nos ha dicho Jorge Siguiendo la de frente Nos lleva Hasta la basílica De la natividad Cuando una persona Se casa O Funeral O sea Entran El patearca De Jerusalén Viene por aquí En la navidad También En la semana santa Es de costumbre Entrar por esta calle Para entrar a la basílica Natividad Por el casco antiguo Entran todos Como si fuera La calle sagrada De Belén Exactamente Los patearca En navidad Entran por aquí A la natividad En semana santa Entran por aquí También a la natividad El que se casa Entra por aquí A la natividad Esta La parte más antigua De Belén Mira ahí dice ¿Ves? King Weld ¿Ves? Ahí dice El delete de la vez Sí Pozo de David Pues vamos a acercarnos Al pozo de David Junto a esto Que es un centro cultural De la De los católicos Se encuentra Este mosaico Un mosaico antiguo Que afortunadamente Han podido rescatar Y que nos habla De la importancia De Belén En su tiempo Lamentablemente Lamentablemente Hay basura Pero Bueno Ahí está el mosaico Y ahora Nos acercamos A esta Parte Donde se encuentra Un pozo El llamado Pozo del Rey David Estos son los antiguos Pozos del Rey David Los manantiales Los pozos del Rey David Están secos ahora En este momento No, no Tienen agua Tienen agua todavía Padre ¿Ves? Ah, sí Es cierto Ahí se alcanza A ver el agua Entonces son pozos Muy antiguos Y hay distintas Tradiciones Que hablan sobre Cómo el Rey David Tuvo en una ocasión Sed Y vinieron a sacar Agua de este pozo Para ofrecerla De este lugar Se saca Agua A través De este Este es Ah Y junto Se encuentra Una gruta Dedicada A la Virgen María Porque Si hablamos A nivel simbólico La Virgen María Es también Como un pozo Del cual Se extrae Del cual Surge En el cual Se encuentra Pues El agua viva Jesucristo El Hijo de Dios Una Imagen De La gruta De Lourdes Con Santa Bernardita Jorge Este centro Cultural ¿Qué es? ¿Por qué? Vamos a voltear Un poco Porque tenemos El sol en contra ¿Quién lo atiende? ¿Para qué sirve? Este es un centro Cultural Para la comunidad Católica De que Belén Los tienen Los padres Franciscanos Tienen varios Centros culturales Es uno de los más Grandes Es este Tienen aquí Cine Piscinas Canchas de Básquetbol Muy profesionales Gimnasio Canjas de Fútbol Para así La juventud De Belén Los cristianos De Belén Hasta la población Musulmana De Belén Mucho vienen aquí A jugar Aquí en este lugar Y para que Pasen el rato Diario En este lugar En vez de estar En otros lugares Una última pregunta Jorge Tú eres guía De Belén Pero tú No naciste En Belén Yo soy Originalmente Mis familias Son de aquí Pero mi familia Emigraron a Colombia Igual como emigraron Muchas familias De tiempos atrás Emigraron Por eso que los cristianos De Belén Somos la minoría Lastimosamente Hoy en día Mi familia Decidió volver Aquí a estas tierras Y aquí estoy Me dedico aquí Hace 14 años Yo guío en todas Las partes Lo que es Todos los territorios Palestinos Cuando viene una gente A Belén Tiene que tener miedo A perderse A Belén es un lugar Muy tranquilo Hay gente que es muy amable Ya tú sabes Padre Como esto no eres nuevo En esto Gente muy amable Muy buena Belén es un lugar Muy lindo Y les recomiendo Que todos vengan Porque es como venir Para nosotros los cristianos Venir a Tierra Santa Es como los musulmanes No tenemos que venir A este lugar A visitar los lugares santos El lugar donde nace Jesús Así es Pero nos hemos enterado Que Belén tenía antes Un mayor número de católicos Y se han ido perdiendo ¿Por qué? Es que antes Éramos la mayoría Las santos Los pueblos Con los problemas Que han resuelto Con los entifadas Digamos en el 2000 Fue donde más cristianos Se fueron de aquí Los cristianos Suelen salir de aquí Siempre para proteger A sus hijos Y buscarle un mejor futuro A sus hijos Porque siempre Estas tierras han estado Problemáticas Años tras años A veces Están bien A veces Si dura 5 años mal 10 años bien Y siempre hay problemas En estas tierras Y entonces a veces Se cansan Para buscar mejor futuro A sus hijos Y migran de estos países Lastimosamente Por eso que somos La menoría Hoy en día Los peregrinos Los peregrinos Siempre van a sentirse Seguros Tranquilos Pero encontrar trabajo Como cristianos Una escuela Como cristianos Pues la gente De este lugar Está dando mayor preferencia A otros grupos ¿Es cierto? También También Ahora digamos La iglesia Católica Los franciscanos Tienen dos colegios Aquí franciscanos Y entre ellos Hay La población cristiana En el colegio Y la población musulmana Con ellos Comparten en el mismo colegio Entonces no pueden bloquearles Es decir Un pueblo cristiano Y no entrar al musulman En el colegio Porque ya es Forma de francismo Y si vas al colegio De los franciscanos Vas a ver que La población Los estudiantes En el colegio Son musulmanes Más que cristianos Y la pan cercana Les ayuda mucho En los colegios Es por eso que En estos lugares De tierra santa Hay que ayudar mucho A los franciscanos No solamente En la zona De territorios Israelis como tal Sino también En los territorios Palestinos Porque ellos No hacen ninguna Discriminación Como ustedes Como guías Tampoco hacen discriminación Con ningún grupo Que venga Y aquí una muestra De cómo se hace Este sabrosísimo pan En Belén Jorge va a comprarnos Un pan De los que están Haciendo ahí Porque se ven Buenísimos Buenísimos Esos panes Y mientras va Jorge por el pan Yo me doy La media vuelta Y tengo esta vista Panorámica De Belén Que les comparto Les quiero mostrar Esta panorámica De Belén Para que tengan Una idea Miren Allá donde se ve Esta parte Más cargada De verdor Donde se ven Más arbolitos Esa parte Es lo que se conoce Como Beit Zahur El campo De los pastores Donde los pastores Recibieron La buena noticia Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y moviéndome Un poco A la derecha Voy a ver Voy a ver Aquí Algo que parece Una montaña Pero no es Una montaña Se trata Del erodión Detrás De estos edificios Parece una montaña Pero no Es la tumba Del rey Herodes Que él mandó Construir Como si fuera Una montaña Pero en el interior Estaba una Gran residencia Y también El espacio Para su tumba Y moviéndome Un poco más A la derecha Vamos a encontrar Unas torrecitas Que no son otra cosa Que las torres De la iglesia De la natividad Quiere decir Que detrás De estos edificios Está la iglesia La basílica De la natividad Voy a cerrar Esta vista Panorámica Y vamos a terminar Con Jorge Trayéndonos El pan Que como les he dicho Se ve muy bueno Está hablando Por teléfono Pero ya Estamos esperando El pan Que Ah caray Miren Ya está comiendo Jorge pan Todavía no nos da Pero ya lo está comiendo A ver Jorge Mmm A ver Está buenísimo Este pan Listo Hablamos Dale Pan doradito Calientito Y fresco Aquí De Belén Muchísimas gracias Jorge Por tu ayuda Y te Varemos En el siguiente viaje Dios te bendiga Y aquí los esperamos A todos En Terra Santa Siempre ¿Cómo se dice eso En árabe? ¿Cómo se dice eso En árabe? ¿Cómo se dice eso? ¡Más por acá! Veamos ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso?